Cuando me preguntan cómo fue tu experiencia, yo digo que maravilloso. Fue nuestra primera sensación arriba de un avión y decidimos ir a Cataratas del Iguazú. Antes de volar había muchas preguntas. Me indicaron qué tenía que llevar y qué no. La persona que te atiende el teléfono, la persona que está en el mostrador, las azafatas, el piloto. Salir desde casa con las valijas fue una experiencia inolvidable. Todo el mundo, realmente todo el mundo puede cumplir el sueño de volar.